Sala de Urgencias Hoy presentamos Amor Esquivo Carter Ay por Dios, traigan un cubo para babas Carter, despierta, arriba, arriba, arriba ¿Dónde está tu VIP? Te he estado llamando desde hace horas Allí está, este es La próxima vez ponlo junto a la almohada Así no se te pasará ni una llamada Ahora vamos, tienes pacientes que ver Carter, arriba, por favor Tenemos un varón, sucio, sin domicilio Con laceración en la frente en la número dos Limpia y cose si es necesario Pero no vayas a quitarle los zapatos Solo Dios sabe que encontrarías ahí Agacha la cabeza Por aquí, por aquí, vamos Cuando termines hay una dama con dolor de pierna en la número seis, ¿sí? ¿Cuándo se acostumbra uno a esto? ¿A qué? A dormir tres horas nada más Si duermo más de tres horas, estoy lento todo el día Ahí está el registro Hola, ¿qué tal tu día libre? Bien, las primeras dos horas Jennifer y Rachel se fueron cinco días ¿Sí? ¿Por qué? A una entrevista de trabajo ¿En serio? No empieces Buenos días Susan, ¿trabajas los jueves? Hoy es jueves Ah ¿Qué tal? Tu esposa lejos y otras tentaciones inmediatas tan cerca No tienes la menor idea de lo que estás diciendo Sí, exactamente lo que estoy diciendo, Mark Doug ¿Sí? Te necesito en la tres Y muy buenos días, enfermera Hathaway Buenos días Sí, sí, sí No, no. Esto sale